Amigos y amigas de Habla Hispana, en el capítulo de hoy les presento cómo preparar un fantástico Dirty Martini en sus casas. Suelta la viñeta y vamos con el vídeo. Bienvenidos nuevamente amigos y amigas de Habla Hispana, yo soy Puma Ricardo Fuensalida y en el capítulo de hoy te enseñaré cómo preparar un Dirty Martini, el conocido Martini Sucio. ¿Y por qué lleva ese nombre de Martini Sucio? Es porque él lleva la incorporación de jugo de aceitunas en su receta. Tal vez ya conociste y aprendiste a preparar el clásico Dirty Martini que solo tiene en su composición gin y vermut. En este las proporciones cambian un poco y se incluye un poco del jugo de la aceituna, la salmuera en la que son conservadas. Antes de comenzar esta preparación, claro ya te pido, aprovecha, inscríbete acá en el canal que estaremos subiendo cada vez más contenido en español para todos ustedes. Bueno, para preparar un Dirty Martini lo primero que necesitaremos tener son dos pasos. El ar, una copa como lo tenemos acá y el ar también el mixing glass como previamente ya lo había hecho. Una vez que tú tengas tu mixing glass ya frío, Puma, ¿por qué retiraste el hielo y no podría ser directamente mi preparación? Mi Dirty Martini en este caso. Bueno, resulta que yo quiero controlar al máximo la cantidad de dilución que yo voy a incorporar a mi cóctel. Entonces, si yo ya tengo hielo en mi mixing glass y voy colocando los ingredientes, hablando con ustedes o demorando un poco, ya se va a comenzar a diluir. Entonces, para controlar ese aporte de agua que vamos a colocar en nuestro cóctel, yo prefiero de esta manera. Ya colocaré en la caja de comentarios si tú lo haces así, similar, parecido. No, no te encuentro la razón, Puma. Pero eso es lo divertido siempre, cambiar contenido y escuchar ambas partes para ver cómo ustedes preparan también en casa. Bueno, para el Dirty Martini comenzaremos con 50 ml de gin, el gin que tú escojas. En este caso aquí voy desde Bombay Zafar, pero tú eliges entre la infinidad de posibilidades de gin que tú tengas a tu disposición en tus mercados locales. Vamos a seguir con 20 ml de la salmuera de las aceitunas y que ese es necesariamente lo que le da ese toque y aspecto sucio a nuestro Dirty Martini y solo 15 ml de vermouth dry. Chicos y chicas, recuérdense siempre, el vermouth una vez abierto siempre ustedes lo mantienen en la nevera o heladera, como sea que se llame en vuestro país. A seguir colocamos hielo, a ver si un poquito más... Perfecto. Una otra recomendación, nunca llenen de hielo su mixing glass, no es nada necesario. Bueno, calculen más o menos la cantidad de líquido que ustedes tienen y máximo dos dedos arriba, ya está perfecto. Y ahora resfriaremos nuestro Dirty Martini por 12 a 15 segundos, dependiendo, claro, de la cantidad de dilución que tú vas a querer colocar a tu cóctel. Siempre, nunca te olvides, sonríe. Aprovecha, inscríbete en el canal. Tenemos bastante contenido sobre el mundo del bar. Sí, para la grande mayoría en portugués, pero ahora estamos atendiendo a todos ustedes que hablen hispana también. Bueno, resfriamos nuestro cóctel. Ahora utilizaremos un colador y retiraremos el hielo de nuestra copa. Siempre también saca esas gotitas que están cayendo, tal vez no se vean, pero tienen las gotitas cayendo ahí. Entonces, retíralas también, posiciona tu copa y ya podremos servir nuestro Dirty Martini. Él se queda con un color, con un amarillo, un amarillo, bien, bien claro, ahí levemente ámbar y ese toque más sucio, ¿no? De cómo se llama nuestro cóctel, es siempre dado por las aceitunas. Para este cóctel utilizaremos un pincho, ¿no? Con dos aceitunas, yo prefiero con tres, hay personas que prefieren con cuatro, pero eres tú quien elige. Si quieres darle un toque levemente cítrico, podrías perfectamente utilizar un pedazo pequeño de piel de limón amarillo, o también conocido como siciliano, y perfumar tu cóctel, que también va muy, muy, muy bien en esta preparación. Y aquí ya tenemos nuestro Dirty Martini listo y preparado 100% para que lo puedas degustar. Espero que te haya gustado este video. No te olvides que puedes acompañarnos en nuestras redes sociales, tanto en Instagram, cuanto en Facebook. Y si aún no eres inscrito en el canal, ya te pido que aproveches y te inscribas antes de salir de aquí. Les dejo a todos ustedes, amigos de habla hispana, mis coterráneos, mis hermanos de lengua, les dejo a todos un beso, un abrazo virtual, beban siempre con moderación, intercalen siempre un vaso de agua entre un cóctel y otro, y aprovechen que la vida es una sola. Les dejo a todos un beso, un abrazo, cheers.